Buenas de nuevo a mi canal Vamos a seguir jugando a Titanfall En esta ocasión al modo cazapilotos Esta es una misión de ataque, matad a los pilotos enemigos Elimina a los pilotos enemigos Pues bien, me quemo, vale, perfecto Vamos a cazar a los pilotos Como una parrilla de desgaste, pero básicamente solo contra las puntuaciones de los pilotos muertos Bueno, nos hemos matado a mi Eh, saltarín Iba a darle la patada y no he podido Pues empezamos bien Bueno, todo cambia, eh Temprano y todavía vamos por otro 2 Y encima vamos hasta ganarlo Los dos puntos son muertes mías Venga Ahí no saco nada de bueno, solo soldados Por aquí hay uno Uno en radar Vamos a ver si está por aquí arriba Eh Ahí está el primero Ahí se ha bajado uno Voy a subir Y baja Multipli City Bien, vamos dos Ah, embarazado Y va tapado el tío Más de los míos Más de los míos A ver que la suma al bigote por ahí Nada, nada Que se nos ha centrado en el titán que había al lado Venga Vamos para arriba Ya la carga Este cae Ha reventado el compañero Venganza Daños críticos Póngase al cubierto Ha metado ya Atención Sobrecarga del reactor central Vamos a ver Si caemos encima Sí Venga va Que no se baje Que no se baje Que enemigo llevaba Estado de perdido Atención Mita de enfrenta Vamos a ver Ahora Ahora He dejado puntito a puntito Y faltaba eso Ahí están Una vez para arriba A ver por dónde vienen No No hay nada No hay tío Fijado Se lo come Va Ha reventado Arriba Se ha bajado Se ha bajado Se ha bajado Arriba 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 No ha visto el otro Aún no desisto De petar De petar Ese titán Voy a eliminar Esos dos Y ahora Me ha petado Otra vez Hostia Nos van ganando 15-31 Ya fallo Joder La puta roca Nada eh No hay manera Tienen los cinco titanes Ellos afuera Nosotros dos Nos están Nos están Cosiendo bien Nos están Cosiendo bien Nos están Cosiendo bien A ver si cambiamos Las cosas A ver si cambiamos las cosas Eso ya no anda más Vamos a por este Voy a dejarlos tocados Vale Otro Dos fuera Vamos a por el tercero Venga el tercero A ver si hay un hat-trick Ahí ya Era demasiado Vamos Un momento Los he dejado Con dos titanes Ya está bien Hay que eliminar Pilotos Pilotos ¿Dónde hay pilotos? Por aquí Esto no pinta nada bien Nos hemos quedado muy atrás Y se nos acaba el tiempo Toma Estamos en 1970 Hasta arriba Otro Otra vez Samu Uy Venga para arriba Otra GP aquí Buah Mira ahí pega ¿Está al compañero O alguien le está pegando a ella? Uff Madre mía He petado a uno Derrota Vamos a vigilar la vida Donde se van a la nave Ahí adelante A ver el titano Le da tiempo a salir ya Vamos a ver Por donde Nos vamos por aquí Arriba Ahora esconderse aquí Y aguantar Eso es un titano enemigo Ahora se van a enterar Vamos El que está ahora sí El transporte en 15 10 Está llegando Está llegando Está llegando No hay que ninguno aquí Venga vámonos Subimos Dos No hay nadie más Este hombre y yo Lo hemos conseguido Bueno pues esta ha sido Una partida Cazapilotos Os espero en la próxima partida Una vez más Gracias por visitar el canal Recuerda Si te ha gustado Suscríbete Y no olvides de darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también por Twitter anatborito Y no olvides de darle a like No olvides de darle a like Te siga No olvides de darle a like